Herbert George Wells hizo varias obras de ciencia ficción, no solamente porque le gustara el género, el cual por cierto, él mismo fue uno de sus precursores. Escribió aquellas obras catalogadas como ciencia ficción, ya que tenía una inquietud hacia la sociedad y todo lo que conllevaba formar parte de la misma, basta darle una revisada a lo que es su primer gran obra, de nombre La Máquina del Tiempo, en donde un aventurero decide mostrarle a su grupo de amigos su invento para viajar a través de la cuarta dimensión, es decir, el tiempo. Se movió muy adelante en aquel primer viaje y aterrizó en el año 802.701 y se percató de la existencia de dos clases muy diferentes, la de los Morlocks y la de los Eloi. Los Morlocks vivían en el subterráneo, eran carnívoros, solo salían en la noche y entre las tinieblas capturaban en ocasiones a su plato principal, los Eloi, seres de baja estatura con poca inteligencia, vegetarianos, poca bravura y faltos de humanidad, incompetentes para defenderse de los ataques de los Morlocks, criaturas tenebrosas que solo deseaban saciar su hambre y sobre todo de temible apariencia. Ambos representaban las clases baja y la alta, sería por así decirlo un retrato de lo que llegaría a ser la sociedad en un futuro bastante lejano. Los Morlocks toman su máquina para convertirla en un cebo para atrapar al viajero. El protagonista logra escapar del sitio y viaja aún más adelante en el tiempo, hasta el mismísimo fin de la civilización humana, en donde solo encuentra cangrejos y mariposas y una especie de criatura marina gigantesca que parece una roca negra, le llena de pavor y decide regresar al siglo XIX, en donde les cuenta a sus amigos la increíble aventura. Ellos se muestran totalmente incrédulos de tal cosa, que parece a todas luces una falacia sin fundamento y llena de fantasías. Uno de aquellos amigos vuelve al siguiente día al laboratorio del aventurero y se da cuenta de que se marcha otra vez, pero ahora con una cámara fotográfica y algunas otras cosas. Desde ese entonces pasarían tres años, el amigo aquel seguía esperando al protagonista de la historia. Como puedes ver, es una historia que tiene un argumento bastante interesante y sobre todo por la idiosincrasia utilizada para justificar a los personajes, una novela que incluso en varias ocasiones se ha llevado a la pantalla grande. Ahora sabes de qué se trata y cuando veas la película la disfrutarás mucho más. Herbert George Wells, un grande de la literatura de ciencia ficción, porque además de su interés por la ciencia, también tuvo experiencia en la biología y otros campos del estudio de la historia y sociología. La máquina del tiempo, definitivamente un detonador para las capacidades imaginativas que cada quien podemos desarrollar en esta época tecnológica que viene siendo el parteaguas del destino de los terrícolas.